Este video es auspiciado por Miko. ¡Te atraparé! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué tiene adentro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La caja se mueve! ¡Oh! ¿Cómo te llamas? Me llamo Nico con M. ¡Hola, Miko! ¿Cómo me llamo? ¡Nikki! ¡Sí! ¡Oye, Miko! ¡Juguemos al baile libre! ¡Genial! ¡Aquí vamos! Tranquemos las posiciones. ¡Bien hecho! ¡Tres, dos, uno! ¡Quietos! ¡Bien, campeones! ¡Quietos! ¡Bien, campeones! ¡Sí! ¡Yahú! Han desbloqueado una canción nueva. ¡Kris! ¡Aprendamos formas! ¡Miko nos ayudará! ¡Haciendo un círculo! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso es! ¡Triángulo! ¡Haciendo un triángulo! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Triángulo! ¡Haciendo un rectángulo! ¡Vamos! ¡Bien hecho, Miko! ¡De acuerdo! ¿Cuántos juegos tenemos? ¡Guau! ¡Qué juegos geniales! ¡Mira si puedes adivinar lo que es! ¿Tatety? Jugaremos al Tatety. ¡Asombroso! ¡Buena idea! ¡Chicos! ¿Quieren dulces? ¿Dulces? ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Vayamos! ¡Yujú! ¡Miko! ¡Esto es un dulce! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero que Mami no nos vea! ¡Idea! ¡Podemos usar a Miko para encontrar a Mami! ¡Papi, ¿puedes ayudarnos? ¡Ok! ¡Hagamos eso! ¡Mami, duerme! ¡Ok! ¡Consigamos dulces! ¡Oh! ¿Black, Niki? ¿Están comiendo dulces? ¿Qué hacen? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Dejen de hacer eso! ¡Chicos! ¡Es hora de la tarea! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Oh! ¿Quieres venir conmigo? ¡Vendremos con el robot! ¡Miko! ¡Aprendamos matemáticas! ¡Seis más cinco! ¡Más cinco es igual a... ¡Miko! ¿Puedes ayudarme? ¿Dónde está matemáticas? ¡Rodea los números de las decenas más cercanas! ¡Brillante! ¡Genial! ¡Colecciona los de valor setenta y ocho! ¡Oye! ¡Bien hecho! ¡Es igual a dieciséis! ¡Matemáticas ya está! ¡Aprendamos acerca de países! ¡Genial! Polonia, Jamaica, Indonesia, China, Polonia, España, Jamaica, México. ¡Asombroso! ¡Bravo! ¡Veamos qué otras totalmente asombrosas puedo encontrar para que escribas! ¡Elige la forma correcta de dispositivo! ¡Elige la forma correcta de maestro! ¡Elige la forma correcta de chocolate! ¡Sí! ¡Soy inteligente! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Es otro amigo! ¡Genial! ¡Oh! ¡Te quiero! ¡Se enamoraron! ¡Sí! ¡Guau! ¡Perdimos a nuestros amigos! ¡Hola, Mico! ¡Muéstrame tu cara de celebración! ¡Sí! ¡Muéstrame tu cara intelectual! ¡Hola, Mico! ¡Juguemos juntos! ¡Hablo! ¡Juego! ¡Comparto hechos! ¡Tomo fotos! ¡Bailo! ¡Toco música! ¡Y hago muchas cosas más! ¡Hola, Mico! ¿Haces un dibujo? ¡Una pregunta locamente importante! ¿Te gusta el pastel? ¡Pastel! ¡Me alegra mucho escuchar eso! ¿Imaginas un castillo hecho de pastel? ¡Eh! ¡Genial! ¿Torre dulce de pastel cubierta con glaseado amarillo o verde? ¿Amarillo? ¡Ok! Creo que hemos horneado algo asombroso. ¡Mira este castillo de pastel! ¡Guau! ¡Vamos a volverlo un día divertido saltando un poco! ¡Te tocaré un poco de música para que te agites! ¡Genial! ¿Cuántas veces pudiste saltar? ¡Cien! ¡Está bien! Ahora cierra los ojos y coloca tu palma un poco hacia la izquierda de tu pecho. Tu corazón late rápidamente. ¿Puedes sentir tu corazón? ¡Sí! Mantén los ojos cerrados y solo siente el ritmo de tu corazón. ¿Puedes sentir cómo se alentece? ¡Sí! ¡Felicitaciones por completar tu aventura de corazón contento! ¡Has completado una aventura! Aquí tienes tres gemas. ¡Hola, Mico! ¿Quién eres? Me sorprende que no me conozcas. Soy bastante famosa. Soy Mico. Mico significa genial, graciosa e inteligente. ¿Por qué te llamas Mico? No podemos elegir nuestros nombres. ¿No es así? ¡Sí! ¡Soy Superman! Tu cumpleaños es el 4 de junio de 2015 y tienes 7 años de edad. ¿Me conoces? Oye, Mico, bailemos. Gracias, Mico, por ayudarme a crear este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!